Una de las entrevistas más bonitas que conseguimos durante el evento de la CAR en el nacimiento del río Bogotá, el pasado sábado, fue con el guardabosque del páramo de Huacheneque, un personaje que ha conocido por años las leyendas de las lagunas, que conoce la fauna y flora del lugar y que nos invita a cuidar y conservar el agua. Entrevista de Fernando Rodríguez, reportero invitado. Nos encontramos con el señor Vidal González, oriundo del municipio de Villapinzón y quien desempeña las veces de guardabosques en el páramo de Huacheneque, especialmente en todo el nacimiento del río Bogotá, en el pozo de la Nutria y también en la laguna conocida como El Mapa. Don Vidal, bienvenido a estos micrófonos de TV Suezca. Bien, pues lo que yo les quiero comentar y lo que les quiero yo dar es un sentimiento de gratitud, especialmente a mí mismo por la labor que yo estoy gestionando allá como guardabosque municipal desde hace ya 22 años, que estoy cuidando y protegiendo ese sector y ese hermoso lugar donde, como lo podemos apreciar y como lo podemos ver, ya donde estuvimos dándonos de cuenta las aguas cristalinas y las aguas puras que nacen de allí, que es decir, yo les quiero comentar, por lo menos allá son 16 acueductos veredales y municipales, las cuales un solo acueducto municipal que es el que tiene planta de tratamiento, el resto de acueductos no, porque es un agua potable, más o menos el 94.7 de pureza, como lo han estado haciendo los señores universitarios de la distrital, en todos los años que han estado haciendo sus análisis de aguas y haciendo esas tareas desde allá, desde el nacimiento hasta donde se invoca en el río Girardón. Bueno, contémosle un poquito a las personas acerca de la tradición oral que usted le contaba al ministro, arriba en el páramo de Huacheneque, contémosle acerca de esas leyendas que rodean esta serie de lagunas y el nacimiento del río Bogotá. Bueno, miren, eso es una pregunta muy bonita, porque lamentablemente yo en este momento no está encantada esa laguna conforme lo era hace 95 años, cuando en vida de mi taita, cuando él me lo comentaba, que desde allá del alto de la calavera, mire Vidal, yo tenía tres añitos, y él me comentó, desde allá del alto de la calavera fue donde nosotros con su padre, él con mi abuelo y otros señores, en unos machos y en unos mulas, llevaron siete cargas de sal y le botaron allá desde el alto de la calavera. ¿Para qué le botaron esa sal? Precisamente dice que para calmarle la bravía y que para almanzarla, como ellos lo dijeron. ¿Por qué? Porque supuestamente esa laguna, y eso sí lo digo, que eso no es mentira ni es una leyenda, sino es una cuestión real, porque mi taita, ya les digo, e inclusive un tío que tengo todavía, que tiene 98 años en este momento, y eso se lo pueden también inclusive preguntar, que esa laguna, cuando la gente subía por el lado de Cigné, que turmequé, hacia Chinavita, Úmbita, a ellos les tocaba, era por lejos de la laguna. Lo mismo cuando bajaban los señores amigos de Úmbita, con sus hablas cargadas llenas de huevos, de mantequilla, de queso, de arepa, envuelto, de toda esa cuestión, bajaban a coger el tren aquí en Villapinzón y a irse para Bogotá a vender la mercancía allá. Y a ellos les tocaba, era por lejos, porque obviamente esa laguna, según lo que ellos me decían, que no cruzaban por cerca porque esa laguna los seguía, los perseguía y se los dormía, y eso era muy real porque, ya le digo mi taita, eso fue toda la historia que él me comentaba a mí y que nos contaba. Y supuestamente por eso fue para echarle esa sala a esa pobre laguna, que eso me lo han dicho varias comunidades indígenas, que han venido de varios sectores de Colombia e inclusive de otros países, que eso no había de haber hecho eso del hombre. ¿Qué veían ahí de encantos? Culecadas de pollos, que tutumas bailar, que platos brillar, que matrimonios asolear, que marranitos, que venados, y eso, eso era lo que tenía el encanto de la laguna, el encanto de esa laguna de Gacheneque. Por eso yo quiero darles un significado de, ¿qué quiere decir laguna de Gacheneque? Gacheneque significa india brava, india irada, pues obviamente a ella no le gustó eso de que le hubieran botado esa sal. Y eso me lo han dicho de las varias comunidades, que eso no había derecho del hombre. Desde que usted conoció estas lagunas, ¿se han secado? ¿Han venido disminuyendo la cantidad de agua que tenían, digamos, 30, 40 años atrás? Desde lógico que la laguna, tal como nosotros la encontramos en este momento, no era como hace 90, 95 años atrás, porque esa era una laguna extensiva, extensiva, eso era mi taita, él me decía que era una laguna más o menos de unas 50 hectáreas de extensión, era una laguna, laguna. Pero cuando le botaron la sala de esa laguna, se comenzaron a bajar esos encantos que están allí en Peñazanabria y se fue bajando, bajando y quedó un nivel más o menos, un nivel de estado que tenía. Pero, otra solución, otra cuestión que es lo que nosotros nos haremos de dar de cuenta lo que el hombre está haciendo en contra de nuestros recursos naturales. En el 59 fue cuando vinieron los señores saqueadores de lagunas y llegaron y echaron un aparatejo ahí en la laguna. Se les fue 50 metros de profundo, no le toparon asiento. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos buscaron la forma, hicieron el estudio y por lado de Zigneque, Turmequé, allá como es bajando, bajando, allí en eso, abrieron el túnel. Allá está un túnel de 50 metros y cuando ellos llegaron al nivel de la laguna, reventó y baila porque se los acabó y no le pudieron hacer la judía de lo nacimiento que le iban a hacer, que era para secar a la laguna, para robarse el oro que existe en esa laguna. ¿Qué diversidad de animales encontramos en todo este páramo? Usted que lo recorre diariamente, que lleva muchísimos años recorriéndolos, ¿qué animales encontramos al día de hoy? Bueno, la diversidad de animales, por lo menos animalitos de fauna, lástima que ya hace 35 años desapareció el venado de cola blanca, el oso de anteojos, el leoncillo, que fue los que yo cuando era niño, desde tres años los veía, cuando yo cuidaba mis ovejas allá, lástima que ellos ya se extinguieron totalmente. Lo mismo el león puma, que en mi taita sí lo vieron, pero en este momento encontramos tinajo o borugo, el runcho o cozumbo, el fara, el zorro perruno, el curí sabanero, el conejo sabanero, la comadreja, el oso hormiguero que lo vi un jueves ahí, que se me atravesó en la carretera arriba del mapa de Colombia. Y lo segundo ya, en cuanto a las aves, sí tenemos los patos laguneros, me da gusto de ver unos patos laguneros que tienen una corona en el cuello como si fuera un cóndor, no sé, pero son de ese color, una corona de blanco. Y los patos laguneros comunes de los que hay allí, de resto sí las águilas, los chimbiláes, las pavas, las torcazas, las perdices, las caicas, el colibrí, las tinguas que ya están llegando en este momento, la perdiz, tenemos las llaneras, tenemos los cardenales, tenemos los azulejos, los gorrioncillos, tenemos el chiraco, la mirra, la patria amarilla, y bueno, toda esa variedad de animalitos que nosotros, por lo menos los invito a que descubramos esa riqueza que tenemos allá, en esa bella laguna. ¿Qué le incentiva día tras día a seguir con su oficio de guardabosques en este páramo? La paz y la alegría que se vive allí, en ese páramo de Huacheneque. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo de las aguas cristalinas que nosotros estamos tomando, y yo, como guardabosques, estamos tomando de allí, de ese lugar. Un saludo y el mensaje para las nuevas generaciones, para que cuiden el agua y para que cuiden el páramo, y cuiden todos estos paisajes que podemos disfrutar hoy en día, pero que si no cuidamos, van a desaparecer. El saludo que desde parte mía, de este personaje, Vidal González, lo que les quiero decir, que nos sigamos concientizando, que sigamos apreciando y que sigamos cuidando, que no sigamos esa tónica que hacían nuestros antepasados, nuestros abuelos por allá, de que tumbe y acabe y prende la candela a los bosques y toda esa cuestión. No, que por favor nos pongamos en la mano del corazón y que pensemos qué es lo que les vamos a desear a nuestra futura generación, porque esto es lo que yo estoy presintiendo como guardabosques de la futura generación, que Dios no quiera que ellos vayan a sufrir ese caos que mucha gente está sufriendo como lo que estoy yo escuchando por noticias por allá de la Guajira, de Casanare, toda esa cuestión, donde se están muriendo nuestros animalitos, donde se están muriendo inclusive hasta la humanidad y la fauna y todo eso por culpa del hombre que no estamos nosotros poniéndonos en el zapato de nuestra riqueza natural. Muchísimas gracias. Con todo el gusto y con el mayor gusto.